El Rally de Más Palomas concluyó su 41ª edición coronando como vencedores al equipo formado por José María Ponce y Carlos Larrode, a bordo del BMW M3, absolutos dominadores del Rally después del tramo espectáculo inicial. Con esta victoria, José María Ponce firmaba su octava victoria absoluta en la prueba desde que obtuviese su primer triunfo en el 88, también con el BMW M3. Sí, un Rally de Más Palomas que si bien es cierto que se resistía y es normal durante muchos años, yo me comentaban antes que unos 12 años desde la victoria con el 306 Maxi, pero bueno, después de todo ese tiempo, la octava ha tardado algo, se ha dejado querer, pero aquí está y muy contento de festejar el próximo 40 aniversario que cumplimos en diciembre como pilotos, pues con esta victoria para quitar los insabores que han habido en los dos rallies anteriores, que hemos tenido pequeños problemas, que no ha rendido el M3 al completo, pero todo lo anterior se borra con eso. El público perfectamente colocado, además no hemos tenido retraso a la salida de ningún tramo, siempre hemos podido salir con los neumáticos en temperatura, sin tener que esperar un tiempo más allá y bueno, yo lo único al principio del rally que pedía tanto a los comisarios como al director de carrera es que si al final se cristalizaba esta victoria en el día de hoy, tuvieran el detalle de hacer una verificación de oficio del coche, que yo pienso que eso hubiese sido la mejor forma de terminar el año. Según parece no va a ser así y no quieren acceder a mi petición, habrá que dejarlo para otra ocasión que estén más envalentonados para hacerlo. Todo depende del año que viene, si logramos cerrar un contrato con un Porsche para hacer dos o tres carreras el año que viene, de eso dependerá si vendemos el BMW o lo mantenemos, hay que esperar un poco más. La segunda plaza fue para Iván Armas, Ruperto Ramos, quienes tuvieron desde el inicio del rally problemas de estabilidad en su BMW M3, decantándose finalmente por bajar el ritmo y cuidar la mecánica para asegurarse la segunda plaza del podio. Anoche hicimos el tramo espectáculo y quedamos rezagados un poco en el 40 de la General porque la verdad que el tramo espectáculo siempre nos desmelenamos un poco y bueno, lo pasamos bien, pero bueno, nos pasó factura porque se partía la barra estabilizadora del coche y no había manera de agarrarla, la sujetamos, volvía a partirse y demás. Y es de los primeros tramos que van, había el coche, era indomable y no había manera de poder estar los tiempos del año pasado, cuando terminamos terceros y bueno, la verdad que estamos a 15, 12, 18 segundos de los tiempos nuestros del año pasado y no podíamos competir con la cabeza como José Mario, como el BMW y bueno, nos podíamos jugar mucho y entonces decidimos de mantener el coche en la cartera en base de lo posible, pero no había manera, el público y todo el mundo privado porque íbamos, para ellos claro, íbamos dando espectáculos, pero el problema es que el coche no había manera de amarrarlo, pero bueno, la verdad que lo pasamos bien, todo estupendo y bueno, muy duro, muy duro. Gracias a la asistencia y a todo el mundo y que todo ha salido maravilloso y la verdad, final de temporada, segundo, pues nada. Sin lugar a dudas, la sorpresa la dieron Alejandro Carreño Jesús Pérez, con Citroën Saxo VTS, adjudicándose la tercera posición final del rally con una conducción muy agresiva que demostraba una vez más el gran momento deportivo por el que pasa este equipo. Aunque esta tercera posición no estuvo exenta de sufrimiento, ya que en los dos últimos tramos el Citroën Saxo se quedaba sin dirección asistida y Alejandro llegaba casi sin brazos a la meta final. Iván Alemán, Antonio Tomás Caballero tuvieron el honor de ser los primeros líderes del rally tras el tiempo que marcaron en el tramo espectáculo que abría la prueba. Finalmente, terminaban en la cuarta posición de la clasificación general con su Renault Clio Sport, vencedores de la categoría 2 y siendo, además, el primer equipo clasificado de la escudería más palomas. El quinteto de cabeza lo completaban Marcos y Eduardo González con el Renault Megane Coupé. Por su parte, a Jose Benítez y Odol Benítez se han proclamado campeones de las palmas de rallies de asfalto con Toyota Yaris. Y en este rally más palomas quedaban segundos del trofeo Toyota EMA 2 RM, aunque en la clasificación general lo han ganado por tercera vez consecutiva. Bueno, esto es un premio al trabajo que hemos realizado durante toda la temporada, tanto yo como mi copiloto dentro del coche y todo el equipo fuera. Hemos sido muy constantes y siempre luchando por los cinco primeros puestos de cabeza, incluso haciendo segundos podios en absoluto. Y bueno, ya llegamos hasta aquí a la carrera en más palomas, pues ya con el trofeo Toyota EMA, con el bolsillo, el tercer año. Es un récord que nadie tiene, solamente lo han conseguido dos veces, nosotros lo hemos conseguido tres. Somos campeones de grupo, clase y campeones de la rally car, janco, parches y ruedas. Y bueno, pues ya hoy nos afianzamos con el provincial de Las Palmas. Inmejorable, puesto que todos los campeonatos han sido ganados por nosotros. Por lo tanto, felicitar a todo el equipo y, cómo no, agradecer a mi copiloto el trabajo que hace dentro del coche. Y dar la gracia a todos los medios de comunicación y a todos esos aficionados que nos apoyan dentro de la valla. Podríamos coger un coche más grande, por supuesto. Sería más gasto y al fin y al cabo estaríamos luchando con un Yari. Por lo tanto, nos quedamos con lo que tenemos, 100% fiable y bueno, campeones de las palmas provinciales. Además, no se puede pedir con este coche. En el trofeo de promoción BP Ultimate, la victoria fue finalmente para Aitami Afonso y Javier López, con Renault Clio. Bastante distanciados de Elizabeth Santana y David Tenorio con Honda Civic, segundos clasificados, quienes tuvieron problemas desde por la mañana con la rotura de Pallier y luego en la sección de la tarde arrastrando problemas de embrague. Hoy ha sido un rally, digo, de los más duros que he tenido en todo el año porque si bien en el terror corríamos hasta el último tramo, hoy Nelson creo que en el tercer, cuarto tramo, no ya, pues en el tercer tramo creo que ya abandonaba. Pues teníamos que jugar con la ventaja que teníamos y la verdad que hoy ha sido un rally de cabeza y uff, ha costado mucho. Ha sido un rally muy largo. Nosotros nos vimos anoche, nos salió bien el tramo espectáculo, hicimos tercero y esta mañana pues mientras estaba la idea de que saliera a correr, que es lo que tuvimos que hacer, pues estábamos ahí los tiempos. Pero bueno, después pasó ya que por desgracia Nelson tuvo que abandonar y nosotros pues teníamos que jugar con la ventaja. Llevamos casi un minuto a Elizabeth, fuera a jugar con la ventaja y al final fue una pelea más conmigo mismo, ¿no? Porque la verdad que yo y el Copi lo pasamos bastante mal hoy. Ha sido un día que yo creo que en mi vida he sufrido tanto, de hecho estoy aquí si es por David y Orlando que me llamó y como que me intentó espabilar y no darme por vencida. La verdad que nunca había sufrido de esta manera, pero bueno, al final estamos aquí, un segundo puesto porque el otro compañero tuvo problemas, pero bueno, la verdad que es bastante merecido estar aquí. La verdad que la moral se nos hundía, estábamos totalmente desmotivados porque afrontamos el rally con muchas ganas, con mucha ilusión de poder hacer un buen rally e intentar hacerle frente a nuestros rivales directos, ¿verdad? Pero nada, desde el primer tramo no nos salía bien y ya en el segundo aparecieron todos los problemas del palier. No queríamos salir, pero bueno, no nos dimos por vencidos porque no hay que rendirse, era una batalla contra el coche, contra las condiciones. Volvíamos a salir, aparecían más problemas ahora con el embrague que prácticamente no funcionaba, le costaba un montón meter cambios, etcétera y a duras penas podíamos llegar otra vez a la asistencia, ¿no? Lo arreglamos todo y en el último bucle pues lo dimos todo para poder disfrutar un poco e intentar recuperar un par de puestos que lo que fueran posibles y así fue la cosa, por no rendirnos al final logramos un segundo del BP, un quinto del Ajanco y un 12 de la General.